Hola, bienvenidos a Coming Down to Earth, una cumbre online sobre transformación de conflictos para explorar caminos en dirección a culturas más generativas en un mundo dividido. Mi nombre es Nuno Da Silva, yo soy un de los anfitriones de esa cumbre y tengo el placer de estar hoy aquí con Joquine Rodríguez. Bienvenida Joquine. Gracias Nuno, un placer para mí estar acá con ustedes. Muy bueno, muchas gracias por tener tu tiempo para estar con nosotros. Joquine, tú eres una sociologista baseada en la Escuela de Desarrollo Internacional en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido y es Senior Lecturer en Estudios de Desarrollo y el entorno natural, ¿cómo dice en español? Ambiente. Y bueno, pido disculpas por mi español medio portuñol, pero voy a ser el mejor que pueda. Bueno, tú tienes una experiencia de vida muy interesante. Tú has especializado en conocimiento ambiental local y transformación de conflictos en América Latina utilizando investigación, acción participativa. Trabajaste en Venezuela, Indiana, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, construyendo capacidad local e institucional para transformar los conflictos ambientales. Y este trabajo sobre la transformación de conflictos ambientales está enfocado en cuestiones relacionadas con la historia local, el conocimiento local, poder, justicia ambiental, ecuidad y diálogo intercultural. Y estás muy comprometida por por hacer la investigación, de la investigación una herramienta para la transformación social y para ultrapasar las simetrías de poder, utilizando herramientas como videos participativos, mapas hablantes y libros autorados por la comunidad para ayudar a empoderar las comunidades locales, a revitalizar su cultura y su conocimiento y a fortalecer su autoestima y su sentido de dignidad. Y es también cofundadora del grupo Confluencias, un consorcio sudamericano de practicantes de conflictos, de trabajo con conflictos, de investigadores y instituciones activamente involucradas por más de 10 años desarrollando procesos de transformación de conflictos ambientales. Bueno, mucha cosa que hablar, querida. Y entonces te preguntaba, te pedía que nos contases un poco de tu historia, cómo fue el camino y qué cosas han pasado, qué marcos te han llevado a hacer ese trabajo que que haces hoy, que es súper fascinante y además súper importante. Sí, bueno, realmente toda nuestra trayectoria profesional está marcada de nuestra biografía personal. Yo estuve en contacto con la naturaleza desde muy pequeña, mi familia siempre nos llevaron muchísimo al campo, a la playa. Nací rodeada del agua, del mar, del aire fresco, de las montañas. Y creo que eso nos marcó tanto a mi hermano y a mí. Mi hermano estudió biología, yo estudié sociología. Pero en mis estudios, en mi carrera, mi hermano se reunía en la casa con sus compañeros de biología a fundar una ONG, que ahora es una ONG venezolana muy establecida, de conservación ambiental. Y yo les escuchaba hablar del ambiente, del ambiente como biólogo, y les decía, les falta algo, les falta el ser humano en sus conversaciones de la naturaleza. Y poco a poco me fueron enganchando que formaba parte de la organización, se llama Provita, y me fui desarrollando en mi línea de trabajo como socióloga en el área ambiental. Ellos estaban siempre muy preocupados por el ambiente, pero yo les decía, no pueden pensar en el ambiente sin el ser humano, que somos parte intrínseca de la naturaleza. Y fui formando toda mi trayectoria de estudio como estudiante de sociología hace ya unos cuantos años, como más de 30 años, pensando en este gran dilema de dónde está el ser humano dentro del planeta, dentro de nuestro ambiente. Y la conflictividad ambiental se construyó como mi eje de análisis de trabajo. Y bueno, fui cada vez más desarrollando mi interés por esto. Estudié mi carrera, después me hice una maestría acá en Inglaterra, que me permitió explorar más este vínculo entre desarrollo y ambiente, que hoy en día es mi área de trabajo, digamos, que me guía. Y cuando salgo de la casa, siempre me interesó mucho esta contradicción o esta manera, los usos que hace el ser humano hacia el ambiente y por qué es destructivo, las tensiones que se generan entre las necesidades de desarrollo y la necesidad de conservación. Cuando termino mi estudio de maestría, me ofrecen un trabajo en Venezuela para coordinar unos programas de conflictos ambientales en áreas protegidas en dos parques nacionales muy importantes. En Venezuela en ese momento era el Parque Nacional Aguaru Guariquito, en el Llano, y un parque que en su momento era el parque más grande del mundo, que es el Parque Nacional Canaima, que es una belleza escénica internacional. De hecho, es un sitio de patrimonio natural de la humanidad de la UNESCO, donde está el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, etc. Y es la tierra ancestral del pueblo Pemón. Me ofrecen un proyecto para coordinar un programa de resolución de conflictos, se llamó en esa manera. Había mucha tensión entre las necesidades de conservación de estas áreas protegidas y los usos locales que se hacen del ambiente. En el caso del Parque Nacional Aguaru Guariquito, eran comunidades pesqueras y había mucha tensión por la pesca, básicamente. Pero el conflicto, el caso que más me llamó la atención, al cual me aboqué y me he abocado por más de 20 años de trabajo, me apasionó fue el Canaima, donde hay una tensión histórica entre los Pemón, que son habitantes ancestrales de esta zona, y los intereses de conservación de este parque, que se llama Parque, pero realmente es un territorio indígena. Bueno, total que me aboqué a trabajar en este, me apasionó hoy, entonces comenzó mi primera etapa de desarrollo profesional, que yo la marco con este... Voy a hacerles un paso con cuatro etapas importantes de mi vida. Estas manitos indican lo que para mí fue esa etapa, fue una oportunidad lo que yo llamo para ensuciarme las manos, para tocar la tierra, para poner en práctica todo lo que yo había aprendido en la academia, y que pensaba que como socióloga podía empezar a aportar para resolver los conflictos entre necesidades de conservación y las necesidades de desarrollo humano. Y me lancé con muchísima pasión. En ese momento se hablaba mucho de resolución de conflictos, no se hablaba de transformación de conflictos, se hablaba de manejo y resolución. Y se planteaba mucho el abordaje de los conflictos bajo lo que llamamos hoy en día las estrategias comunicacionales, es decir, podemos generar consenso, podemos negociar intereses, podemos entendernos básicamente si tenemos buenas intenciones. La vida es simplemente generar los mecanismos, los procesos instrumentales que nos lleven a eso. Entonces la idea era, bueno, mi desafío era desarrollar todo un proceso metodológico que ayudara a generar diálogo entre los manejadores del área protegida, que era en ese momento INPARQUES, Instituto Nacional de Parques, y los respectivos pobladores locales que tendrían su punto de vista. Y nos abocamos con, formamos un equipo de trabajo, e hicimos todo un proceso lindísimo en los dos parques, de talleres, de evaluación, primero de conflictos y de amenazas en conjunto con las comunidades, para desarrollar unas estrategias de trabajo conjunto entre parque nacional y comunidades, y tratar de entender dónde estaban los problemas de comunicación y de no entendimiento. Bueno, el trabajo fluyó muy bonito, empezó a funcionar muy bien, fueron dos años de trabajo. El primer año fue bastante profundo en cuanto a talleres, el segundo decidimos empezar a desarrollar e identificar actividades que pudiesen permitir generar una relación de trabajo más que de fricción, porque lo que había era lineamientos que el Instituto Nacional de Parques imponía a las comunidades sin consultas, sin tomar en cuenta quiénes eran, sus conocimientos, y lo que había era que, desde mi punto de vista, había que cambiar simplemente la relación, había que generar otro punto de partida. Entonces, bueno, en vez de generar reglas, ¿por qué no generamos cosas juntos? Entonces empezamos a desarrollar actividades alrededor del manejo del turismo, que era una actividad que podía unir los intereses de conservación y los intereses de las comunidades. Y comenzamos a hacer un proceso que permitiera brindar asistencia a las comunidades para mejorar sus actividades turísticas. Esto fue sobre todo en el Parque Nacional Canaima. de manera tal que las comunidades pudiesen más bien sacar un provecho más productivo de la actividad turística, al mismo tiempo que reducir la presión sobre el parque y otras actividades. La relación con el Instituto Nacional de Parques fue mejorando sustancialmente, se fue dando una relación muy linda de comunicación, de escucharse, de entenderse. Pero a mi sorpresa, en la medida que avanzó el tiempo, empezaron a generar nuevos conflictos. Y empecé yo a entrar en mi segunda etapa, que fue una etapa, lo que yo llamo de shock. Pero esto acá, no sé si ustedes tienen en Brasil, este es el árbol que llamamos el jabillo en Venezuela. Es un árbol que tiene una semillita, que es esta, que cuando cae sobre la tierra, se rompe, explota, y salen estas cositas que son lo que nosotros llamamos los cachitos y semillitas. O sea, las redondas son semillas. Y el árbol se reproduce de esta manera. Pero como yo soy de Caracas, Caracas está llena de este árbol, es el jabillo, tiene muchos pinchos. Por todos lados en la ciudad hay jabillo. Y uno va caminando, en la época en la que el jabillo se reproduce, las semillas caen y hacen un ruido brutal y asustan. Uno va caminando por la calle y piensa que son como bombas, explosiones. Y estas fueron cosas que me fueron pasando a mí en la medida que fueron generando nuevos conflictos. Fueron explotando cosas a mi alrededor, como este jabillo, que me fueron generando shock, susto. Pero que con el devenir del tiempo me di cuenta que lo que parecían shock y susto y cosas desagradables se convirtieron en semillas que fueron dando fruto, que me fueron haciendo crecer en una dirección que yo en ese momento no estaba tomando en cuenta. Pero en ese momento fueron grandes shocks para mí. Fueron como un jabillo que me explotaba a mi alrededor. Y una de las cosas que me pasó en ese momento fue que en la medida que íbamos evaluando, íbamos generando una relación de trabajo alrededor del turismo, se iban visibilizando en las comunidades tensiones internas en el manejo de la actividad turística, entre ellos mismos por el manejo de los fondos. Y algunos líderes no estaban muy interesados en que se expusieran malos manejos internos en la actividad turística. Y empezaron a desprestigiar el trabajo que estábamos haciendo con tanta buena voluntad. Se fueron generando problemas también con la institución, que a pesar de que el personal local quería tener muy buena voluntad para mejorar las relaciones con las comunidades, desde Caracas, la oficina central, había otras intenciones con el área protegida. Y empezaron a generarse tensiones con decisiones mal tomadas, con proyectos de desarrollo a gran escala que el Estado quería hacer en esta área protegida. Un caso muy, muy icónico fue la construcción de un tendido eléctrico desde Venezuela hasta Manaos, que atravesó todo el Parque Nacional, que generó una conflictividad gigantesca por cinco años. Y había otras cosas que estaban sucediendo alrededor, conflictos nuevos que yo no estaba viendo, que en cierta manera aplacaban todo el esfuerzo que estábamos tratando de hacer para mejorar las relaciones con la comunidad. Entonces, yo entré en shock. Me entré en una etapa de mucha gran desilusión porque sentía que estábamos solos tratando de resolver una conflictividad complicadísima que además yo no la entendía. Muchos líderes empezaron incluso a sabotear el trabajo que estábamos haciendo porque no les interesaba que se generaran relaciones más equitativas en la comunidad por el beneficio de la comunidad, lo cual yo no me esperaba, porque uno tiene la idea de que las comunidades son armónicas, indígenas, son buenas, tienen buenas intenciones, y que el malo siempre está afuera. Es el Estado, es el blanco. Entonces, bueno, entré en mi... Después de una etapa de shock de ese jabillo explotando a mi alrededor sin yo saber qué eran esos diferentes conflictos, tomé una distancia y entré a mi tercera etapa, que es lo que yo llamo la etapa de la chicharra. La chicharra, si ustedes la conocen, es la cigarra. La chicharra es la cigarra. La cigarra. Sí, cuando sale hace mucho ruido. Yo no me identifico tanto con la etapa del ruido de la chicharra como la etapa en la cual se va la tierra la chicharra y ahí crece un tiempo, ¿no? Yo decidí retirarme un tiempo de mi actividad práctica y me replegué nuevamente, me fui de una etapa de tocar la tierra de afuera a tocar la tierra más adentro. Me retiré y me escondí. Me escondí en la academia nuevamente y me fui a hacer el doctorado para tratar de darle sentido a esta complejidad de conflictos que con buena intención estábamos tratando de resolver de una manera quizás bastante superficial partiendo de que la comunicación resuelve todo con instrumentos, metodologías participativas de diálogo que uno pone en práctica, pero sin entender la complejidad de los conflictos. Y los conflictos son altamente complejos por naturaleza. Los conflictos ambientales más aún porque tienen muchas diferentes dimensiones y relaciones de poder interrelacionadas que no las conocemos cuando pretendemos que resolvamos todo a través del diálogo nada más. Entonces, bueno, estuve un buen tiempo como chicharra haciendo mi doctorado tratando de reconectarme con la teoría de conflictos ambientales tratando de entender más si queremos desarrollar procesos de diálogo y entendimiento en conflictos ambientales que son los conflictos ambientales porque en última instancia no es nada más un problema de comunicación. Y el doctorado me ayudó muchísimo a profundizar no tanto en las herramientas para encargar el conflicto, pero tratar de entender qué es la conflictividad en sus diferentes dimensiones. y luego regresé de vuelta al trabajo a Canaima con la intención de retomar la conflicto, tratar de entender qué son esos conflictos que hay en ese parque, en ese parque nacional y decidí trabajar con tres tipos de conflictos para entender de qué se tratan esos conflictos. Volví otra vez a retomar los conflictos por la actividad turística, decidí trabajar el conflicto del tendido eléctrico que es un conflicto de desarrollo a gran escala y quería entender cuáles eran, qué es lo que ese conflicto estaba exponiendo y trabajé con otro conflicto que era el conflicto por el manejo del fuego que es un conflicto que tiene que ver más con diferentes dimensiones de conocimiento en el uso del ambiente, y de diferentes maneras de definir la naturaleza por diferentes actores. Fue muy interesante porque agarrar tres diferentes tipos de conflictos me permitió entender las diferentes temáticas que hay alrededor de diferentes conflictos, diferentes actores que tienen que ver con diferentes conflictos, diferentes relaciones de poder y diferentes procesos de diálogo que cada uno de ellos requiere. Algunos, un conflicto como el del tendido eléctrico que es un conflicto que por naturaleza es de escala nacional que involucra otros actores que no son solamente locales, tenía además una connotación de un conflicto que tiene que ver con choques entre nociones de ciudadanía, ni siquiera tenía que ver con cosas locales, o sea, tenía que ver con cómo el pueblo bemón estaba en ese conflicto exigiendo diferentes derechos de ser reconocido como un ciudadano distinto. Los pueblos indígenas han tenido una lucha histórica en América Latina por reconocimiento de su identidad y su cultura, y nuestros estados se han definido como estados liberales unitarios y representan los intereses de todos los ciudadanos por igual. Y eso ha sido una lucha histórica de los pueblos indígenas en nuestros países y a nivel mundial que atraviesa mucho las conflictividades ambientales en el mundo. Entonces esa demanda por derechos diferentes, culturalmente diferenciados, es muy profunda y es histórica. Si no se entiende eso en la conflictividad ambiental, pues muchos de los conflictos de repente se reciclan, ¿no? El conflicto del fuego atraviesa otro tipo de conflictividad que tiene más que ver con cómo se construye el conocimiento ambiental. Y los conflictos del turismo tienen que ver más con decisiones más operativas del día a día, ¿no? y quién es la autoridad y cómo se hacen las consultas. Pero bueno, en fin, eso me llevó a retomar todo mi planteamiento, mi abordaje de la conflictividad y empecé a transitar desde un enfoque de manejo y resolución a un enfoque de transformación de conflicto que se ha desarrollado. Como tú muy bien debes saber, esa idea del concepto de transformación de conflicto es un concepto que surge desde estudios de la paz, ¿no? y estudios del posconflicto, donde John Paul Lederach y Joan Galton han sido de los pilares que han generado este concepto y lo han lanzado a nivel mundial y ha sido muy bien acogido. Y donde es central el tema de realmente afrontar el poder como el nodo del poder y la transformación de estructuras, no solamente las relaciones, sino trabajar a nivel cultural, trabajar a nivel de las estructuras y trabajar la persona, o sea, las cuatro dimensiones de la transformación, no solamente lo comunicacional, que es lo que el manejo y la resolución generalmente trata de enfrentar. Y el enfoque de resolución es muy ingenuo en la idea de que siempre es posible conciliar intereses y que el consenso, la construcción de consenso es viable. Si no tomamos en cuenta que la construcción del consenso muchas veces es inviable porque las relaciones de poder son asimétricas y son complejas en diferentes dimensiones. Entonces, bueno, yo me he ido metiendo cada vez más en estas dos dimensiones que para mí son fundamentales en mi trabajo, que es el poder y la cultura, para generar estos procesos que tú decías en un principio, que es más bien cómo construimos diálogos interculturales, cómo fortalecemos, revitalizamos la cultura para ir venciendo las asimetrías de poder que imposibilitan la comunicación entre sociedades y culturas que son muy diferentes en su visión del mundo y en sus expectativas de vida. Entonces, bueno, ese es un poco mi largo viaje, muy resumido. Y hoy en día, como te explicaba, cuando comenzamos la primera vez, utilizo la investigación con comunidades sujetas a diferentes tipos de conflictos ambientales en su territorio. Trabajo mucho con comunidades indígenas, fundamentalmente, para ayudar a través de la investigación a ser visibles algunas dimensiones de la conflictividad que están generalmente invisibilizadas y que dificultan el entendimiento entre actores que tratan de imponer decisiones sobre sus tierras y cómo se manejan las áreas, políticas de desarrollo o políticas de cualquier tipo que entran en tensión con los intereses de comunidades que han vivido por mucho tiempo en esas zonas. Entonces, bueno, eso es un poco... Muchas gracias, Jackie. ¿Tú me mostraste la cuarta hoja, hojita? Ay, disculpa. No estaba ahora pensando. Tienes razón. Esta es la cuarta hoja. Ya me... Mi cuarta etapa, que está marcada por la mariposa, que es, si se quiere, es el símbolo de la transformación para muchos de nosotros, es que yo siento que con mi doctorado, ya sea mediados de doctorado, lo interesante fue que cuando regreso a hacer mi trabajo de campo para la tesis, para entender estos tres conflictos de los que estoy hablando, regresé a una comunidad en la cual tenía trabajo ya iniciado y le planteé a Cacique que quería basarme allí para hacer mi trabajo, pero que yo no quería hacer más talleres participativos de nada. Yo no quería hacer más diálogo. Yo quería ser la etnógrafa que observaba conflictos y que iba a documentar sin generar ningún tipo de expectativas lo que estaba pasando. Porque no me quería exponer a generar más procesos de diálogo que más bien entorpecieran y visibilizaran, entorpecieran el camino. Y él me mira y me dice, ¿Tú te puedes quedar en mi comunidad siempre y cuando? ¿Me ayudes a mí a generar una reflexión en mi comunidad sobre quiénes somos los PEMON? Porque estamos perdidos. Yo no me esperaba esa respuesta. Claro, nosotros habíamos trabajado antes en algunos de los talleres que yo había estado haciendo diálogo en la comunidad. Él había percibido que yo tenía una utilidad para ellos que yo no había percibido. Él me dice que ellos estaban en ese momento, eso fue a finales de los 90, que estaban totalmente perdidos en su destino, que no sabían a dónde querían ir, porque había habido históricamente tantos proyectos impuestos en sus tierras y los jóvenes ya no sabían quiénes eran como indígenas. Habían que necesitaban un proceso de autoreflexión sobre su pasado, su presente y su futuro. Si yo podía garantizarle a él que podíamos juntos diseñar un plan de vida para su comunidad, yo me podía quedar haciendo la tesis en su comunidad. Este fue la comunidad de Cumara Capay y el cacique en ese momento era Juvencio Gómez, quien ha sido uno de los líderes más destacados y muy visionario en la sabana, en la Gran Sabana, que es la zona del Parque Nacional donde trabajé. Entonces, bueno, me vi obligada a revincularme, a reencauchar lo participativo dentro de mi investigación, pero bajo otra tónica muy diferente, que fue la tónica que me proponía él era ponerme al servicio de la comunidad y no al servicio del Instituto Nacional de Parques, que en ese momento era el interlocutor con el que yo trabajaba. Y yo, claro, no me había dado cuenta que yo, sin querer queriendo, estaba reproduciendo una lógica de poder cuando trabajaba con el Instituto Nacional de Parques. Pero era muy diferente ponerme al servicio de la comunidad y utilizar mis herramientas académicas para fortalecer a la comunidad. Entonces, eso fue lo que empezó a marcar mi transformación actual, esta de la mariposa, porque empecé a poner mis herramientas técnicas al servicio de su intención, que era empezar a generar un proceso de autoreflexión, revitalización de su cultura, y juntos diseñamos un proceso que duró un año, que eventualmente culminó en la publicación de un libro escrito por la propia comunidad, de la cual yo simplemente fui facilitadora, que es la historia de los Pemón de Kumara Kapai. Es un libro espectacular, duró diez años en escribirse, y todo el contenido, incluyendo las fotos, dibujos, el texto, fue producto del año de reflexión que tuvimos de quiénes eran, quiénes son, y quiénes quieren ser los Pemón. Y bueno, así trato que todo mi trabajo tenga algún tipo de utilidad para las comunidades en ese proceso de autoreflexión y revitalización de su cultura y su identidad, para poder establecer eventualmente un diálogo con quienes no son de allí, sobre cuál es el tipo de desarrollo que quieren para sus tierras y para su futuro, ¿no? En eso estoy. Muy bien. Bueno, gracias por compartir tu viaje muy rica. Yo estaba te escuchando y pensando, bueno, un montón de cosas, pero hay algunas que quizás podamos hablar un poquito más. Una para mí fascinante es esa transición que ha pasado en muchas partes del área de conflictos, de la gente que trabaja en conflictos, en los años 90 de ese cambio de manejo y gestión hasta la transformación, ¿no? De que, bueno, que el momento de conflicto es un momento de potencial de cambio, ¿no? Ainda sigo, no sé si sientes esa tensión, pero yo aún siento la tensión que mismo muchas veces pensando en conflictos después de una perspectiva de transformación, aún seguimos muy, muchas veces, muy influenciados por una mentalidad de control y manejo, de que el conflicto tiene necesariamente que producir algo. Yo estaba te escuchando en esa tu intención de observación y pensando, bueno, que cuán rico es el cambio de gesto desde una perspectiva de, bueno, tengo que vir aquí a arreglar las cosas en ese territorio a un punto que tengo que observar y ver más, porque me parece que en tu camino también te fuiste enterando que no estabas viendo lo suficiente con la mirada que tenías, que esa mirada de gestión, de diálogo que mantenía las cosas en una perspectiva más superficial, la cuestión que hablas al final de, claro, si vas con, si tu interlocutor es la dirección del parque, todo el proceso y la forma de comunicación quien la decide es el parque. es la, entonces, no es una, no es un, no, es muy difícil crear un espacio igualitario de participación cuando, cuando, cuando los procesos y todo demás es seleccionado, es decidido por una de las partes, ¿no? Sí. Sí, eso es una cosa muy fuerte porque, realmente, en última instancia a quien, a quienes les interesa gestionar los conflictos generalmente es al Estado, a las empresas, son los, es a quienes generan el conflicto. Eh, el conflicto, el conflicto es una expresión de que algo está mal, pero el conflicto es una herramienta para quienes están viviendo injusticias para hacer, para hacer crear justicia. Entonces, el conflicto, en realidad, para quien, muchas veces, para el, para el que está en desventaja es importante, es positivo, es lo que le permite nivelar las razones del poder. El conflicto es un problema para quien es, para quien, para quien no está logrando hacer lo que quiere hacer, que, generalmente, es el Estado o son las empresas que están interfiriendo en los territorios de los pueblos y, por eso, lo quieren eliminar, lo quieren aplacar, lo quieren acabar y llaman a gente como uno para ayudar a resolverlo. Entonces, ya uno está, ya uno tiene un posicionamiento, este, que determina la relación y el sesgo hacia, como tú dices, a eliminar el conflicto. Pero cuando uno trabaja con, cuando uno ya trabaja, como el punto, el posicionamiento de uno, la puerta entrada, es trabajar con el, con el que está utilizando el conflicto para, más bien, para hacer generar justicia, este, que es el enfoque, y si se quiere, la perspectiva de transformación de conflictos, para mí lo que tiene muy interesante es la idea de que la transformación es la vía para la construcción de justicia. El manejo no te habla de justicia, el manejo te habla de intereses, de negociar intereses y de negociar. De conflicto de intereses, de necesidades. De perspectiva. Y la idea es la negociación, pero la negociación, la interesa es el que quiere continuar ejecutando una actividad que está siendo rechazada por otro lado. En cambio, el que utiliza el conflicto para generar justicia, lo que quiere es hacer que sus reivindicaciones sociales, culturales, etcétera, económicas, sean tomadas en cuenta. Entonces, ya, si uno trabaja para fortalecer a ese actor, ya tienes una, no te interesa necesariamente acabar el conflicto, te interesa potenciarlo, te interesa hacerlo más grande para que pueda llegar a transformar las estructuras que están generando la injusticia. Sí. Además, es súper rico la movida de la comunidad local que sintió en todo ese proceso la necesidad de crear más clareza para sí propios de quién somos y dónde venimos, hasta dónde queremos ir, porque si no tienes eso, es muy difícil entrar en un diálogo que no seas un juguete. Así es. Como que, bueno, que estás siempre expuesto a los intereses que vienen de afuera. Así es. Sin manejar... Que bueno, que es... Porque me parece que hay otra cosa que no hablaste, pero que quizás está ahí presente también, que es el tema de que... Tú hablaste un poco que las cosas son complexas, porque no es sólo como la narrativa de las instituciones que quieren hacer algo ahí, que es de, bueno, nos queremos hacer eso, ellos son un obstáculo, lo que quieren hacer, tenemos que manejar. Pero además, al fondo de eso, quizás hay un conflicto de visiones de vida y de mundo, de cómo relacionar con el sitio y todo más, que muchas veces son puestas de lado en la discusión más... No sé, ¿cómo ves eso? Sí, o sea, por eso es que, bueno... Para mí, hablar de transformación, hay tres cosas claves, como te dije. Para mí, la idea de la construcción de justicia, de modificar las relaciones de poder, que son las que generan... O sea, el conflicto es un síntoma de que algo está mal. Lo que está fundamentalmente mal es que hay relaciones de poder que están generando una injusticia y que el conflicto lo que busca es cambiar esa relación. Entonces, no podemos, no vamos a resolver el conflicto si no resolvemos lo injusto que está generando la conflictividad, que es lo injusto. Los niños protestan en la casa de uno porque ellos están muy claros, aunque no lo puedan verbalizar, cuando hay algo justo e injusto. El conflicto es una manifestación de eso, ¿no? Pero los conflictos ambientales tienen además, yo creo que todos, pero los conflictos ambientales tienen una dimensión muy, muy importante, que es la dimensión cultural, que es la que yo planteaba antes. Que, cuando tú hablas de visiones del mundo, eso está atravesado por un tema de cómo nos relacionamos con el ambiente. El ambiente, en última instancia, es una construcción social. Todos nos relacionamos distinto con la naturaleza, dependiendo de quiénes somos como individuos. Una persona urbana valora un río de una manera diferente a cómo lo va relacionar un indígena, que para quien ese río es una deidad, es un lugar no necesariamente para sacar agua y venderla, es un lugar donde se desarrollan diferentes actividades de vida, pero que además esa deidad tiene poder sobre uno, y uno tiene responsabilidades con respecto a ella. Y el caso del conflicto del fuego, que es el otro caso que yo te planteaba con el que trabajé, fue muy interesante porque, en última instancia, lo que ese conflicto devela o develaba era que hay una construcción del paisaje en muchas zonas, en muchas áreas protegidas del mundo. Por ejemplo, el ambiente es construido históricamente por gente que no necesariamente es de allí, y significa cosas para ellos. Y la idea de conservar un ambiente prístino, supuestamente prístino, en su estado natural, es ajeno a muchos pueblos indígenas, para quienes ese paisaje ha sido más inconstruido históricamente por ellos. Muchos bosques, incluso el bosque amazónico, en gran parte de sus extensiones son bosques que han sido creados minuciosamente por comunidades que han ido plantando semillas. Hay ríos donde los peces han sido traídos de un lugar a otro cuando las comunidades se mueven. Hay nidos de bachaco, de hormigas, que la gente lleva en sus potecitos mientras se van movilizando de una comunidad a otra en sus patrones de asentamiento móviles, que han tenido seminomádicos o nomádicos. Las comunidades crean el paisaje mientras van movilizándose por el territorio. Entonces eso es como tú dices, es una visión del mundo y la naturaleza que pasa desapercibida porque quienes son los gestores de áreas protegidas piensan que su visión de la naturaleza es la visión. Y es solamente una de las múltiples visiones que hay de la naturaleza. Y el fuego, el manejo del fuego, que para nosotros los urbanos el fuego es algo malo, es algo que destruye, es algo que tenemos que mantener en una cocina con un fuego y prenderlo con fósforo y apagarlo cuando lo dejamos usar. Para los pueblos indígenas el fuego es un elemento más de la naturaleza, es hasta un espíritu, es otra deidad que tiene control sobre uno, sobre el cual uno tiene que rendirle pleitesía y respeto. y está en una vinculación muy íntima con ellos, con su paisaje. El fuego es un elemento de construcción y de moldeaje del paisaje, no es un elemento que destruye necesariamente, solo que tienes que saber usarlo adecuadamente. Sí, que estaba pensando, además que puede ser un elemento generativo. Porque hay un montón de casos prácticos, de ejemplificativos, de que el uso del fuego puede generar más vida, más diversidad en un territorio. Sí. Pero tienes que saberlo, tienes que saber cómo hacer. Tienes que saberlo y son cosas que pasan de ser percibidas porque las razones de poder, y sobre todo las razones de poder alrededor de la construcción de conocimiento, tienden a invisibilizar los conocimientos locales. Entonces, en el caso del Parque Nacional de Canaima, hasta los finales de los 90, que fue cuando yo empecé a estudiar el caso del fuego en Canaima, la idea de la gestión era eliminar el fuego. Eliminar el fuego porque se estaban convirtiendo zonas de bosque en sabana y eso se iba a convertir en un gran desierto. Y resulta que había habido una lectura histórica equivocada desde siglos atrás, cuando empezaron a llegar los primeros colonizadores a la zona, que traían una lectura del paisaje europeo y pretendían, entendían ese paisaje como un paisaje que había sido destruido por el fuego. Y resulta que el fuego, después empezaron a hacer estudios arqueológicos y paleocológicos que mostraron que el fuego había sido un elemento permanente por más de 7000 años allí, ¿no? Pero como tú te das cuenta cómo lecturas equivocadas de la naturaleza pueden generar tensión en las relaciones entre seres humanos y generar una conflictividad que es compleja de entender, a menos que puedas ponerte a develar estos patrones históricos y las narrativas y las valoraciones que se van generando, que se van transmitiendo de un grupo social a otro. hasta a los pemones los han llevado a llamar de una manera estigmatizada los quemones. Son conocidos como los quemones. Los quemones. Porque usan mucho fuego en su paisaje para muchísimas cosas. Y ha sido un tormento para los gestores ambientales la presidencia permanente del fuego de este paisaje, ¿no? Y se ha querido eliminar. Entonces, bueno, pero más allá de eso, creo que es importante lo que tú planteas de visiones del mundo porque además hay un elemento por el cual esta parte de la mariposa, esta mariposa de transformación o así, no solamente ha sido el contacto con el saber indígena y con la visión, la perspectiva indígena de lo que está pasando, ni mi contacto con la teoría de transformación de conflicto, lo que me ha ido creciendo, es que con el tiempo también me he ido fusionando teoría de colonial con estas perspectivas de manejo de conflicto porque he ido entendiendo que realmente lo más estructural, lo más profundo de la conflictividad tiene que ver con la modernidad, con la construcción, bueno, con el capitalismo como sistema, con un sistema de construcción de conocimiento que pretende que el saber es técnico, que el saber es universitario, que quienes saben somos los técnicos, que desplaza otro tipo de conocimientos, que invisibiliza saberes. Y entonces, si no cuestionamos la modernidad como sistema, el capitalismo como sistema, estamos yendo cada vez más a una visión unitaria del mundo que inevitablemente es la que genera este tipo de conflictividades porque no permite que haya una coexistencia de visiones de mundos diferentes y que entren en diálogo unos con otros. Por eso, para mí, la construcción de interculturalidad es la clave. Eso, 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 más relevante si consideramos que, bueno, diversas organizaciones dicen que 80% de los ecosistemas aún preservados con algún tipo de, bueno, pristino porque eso es cuestionable ese término, pero son, son, son áreas que son históricamente cuidadas por pueblos indígenas. Sí. Entonces, me parece que es claro que, o debería ser claro en este momento que las instituciones modernas y todo ese pensamiento moderno no nos ha traído a un buen lugar de relación con lo medio ambiente, ¿no? Hay que aprender mucho con eso, con la gente. Sí. Pero lo que es muy trágico para mí, y por eso es que cada vez pienso que por lo menos mi función es trabajar desde abajo, desde muy pequeñitas semillitas con las comunidades, lo más trágico es que se ha dado un proceso histórico de transformación cultural en los pueblos indígenas donde llegas a una situación compleja, como que los pueblos han perdido su propia identidad y no saben ni siquiera cómo afrontarse a ese monstruo para poder, para poder, para poder revalorar lo que nos tiene que ofrecer a la humanidad los pueblos indígenas, ¿no? No solamente los pueblos indígenas, las culturas globales, las culturas plurales en el mundo, en Europa hay montones, hay una diversidad cultural gigante también, en muchas partes, en todas las partes del mundo, y lo que pasa es que están invisibilizadas porque hay un sistema económico que impone reglas, que impone tratados, que impone venta de semillas, que uniformiza por razones económicas, entonces poco a poco la lucha para mí es volver otra vez a florecer en nuestra diversidad en el mundo. Yo me encantaría de te cuestionar una cosa, que estamos, bueno, estamos yendo hasta el final de la conversa y yo pienso que sería muy importante, porque tú tienes, tú ya llevas unos años trabajando en eso, estoy curioso de saber cómo hay mirado, se hay mirado cambios en las narrativas, en las formas de hacer, incluso en la forma como cada parte de esos, en esos territorios que tú estás trabajando, como cada parte se hay, se hay mirado, se hay observado cambios en las dinámicas y las formas de cada uno venir para ese espacio, porque imagino que haya cambiado tanto los obstáculos, las dificuldades, como también las cosas que puedan ayudar a cuidar de ese espacio de conflictos ambientales de una forma que pueda abrir posibilidades, abrir potencial a un cambio mayor. Sí. Bueno, puedo poner dos ejemplos. Una de las cosas que con el Grupo Confluencias hemos estado abocados en los últimos años es en medir, lo que llamaríamos técnicamente, medir la transformación. O sea, cómo podemos saber que se están dando procesos de transformación hacia mayor justicia y mayor equidad. No solamente por nuestras intervenciones, porque son realmente modestas, porque realmente tenemos que entender que lo que nosotros como académicos podemos hacer dentro del gran monstruo de los conflictos y sus complejidades es relativamente poco. Yo creo mucho en la propia agencia de cambio de los pueblos, ¿no? Cuando tienen las propias condiciones para poder producir cambios, que es desde allí que ellos mismos hacen sus procesos de cambio y lo están haciendo continuamente en sus posibilidades, ¿no? Entonces, estamos desarrollando una metodología de indicadores de transformación que estamos usando y, bueno, lo hemos usado en Bolivia con un pueblo con el que estoy trabajando, el pueblo Moncosh, desde el 2013, para ayudar a evaluar su propio proceso de transformación que ellos han ido gestionando con su agencia política en los últimos 20 años para lograr mayor control de su territorio. El caso de los Moncosh es muy interesante porque es un pueblo indígena que de una manera muy rigurosa y sistemática ha ido logrando tener mayor control territorial. En el año 2006 lograron titularidad de sus tierras. Antes de eso, en la década de los 90, lograron tener control sobre el manejo de sus bosques con un sistema de manejo forestal comunitario y ahora están en un proceso de reclamo de su derecho de autonomía política. Pero, claro, Bolivia es un caso donde había un marco legal que ha favorecido esta transición a un mayor control de los pueblos indígenas de sus recursos, todavía con muchas limitaciones porque hay unas grandes incongruencias legales en el sistema plurinacional de Bolivia. En el caso de los Pemón, con el trabajo que yo he hecho, lo que yo he visualizado es que se han dado unos cambios muy interesantes de reconocimiento del saber indígena a raíz de las investigaciones que hemos hecho juntos. Por ejemplo, el caso del conflicto del fuego, en el momento que comencé a estudiar con ellos, porque no lo hice sola, en ese proceso de plan de vida que hicimos como en ACAPAI, por hacer ese proceso con ellos fue que se dio la oportunidad de, juntos, investigar la dinámica, el tema del fuego, donde afloraron las grandes tensiones que había entre jóvenes y abuelos en el tema del fuego. Los jóvenes ya estaban reproduciendo un discurso del fuego negativo como el que se impone desde afuera. Y haber hecho esa investigación conjunta permitió que los jóvenes y los abuelos empezaran a entenderlo, y los jóvenes ahora están mucho más dispuestos a tratar de reproducir o entender el manejo tradicional del fuego en la zona. Se fueron dando unos cambios muy interesantes entre lo que yo llamo las redes de conocimiento ecólogos, se fueron empezando a incorporar en el estudio del fuego desde una perspectiva ecológica distinta, y estudios ecológicos empezaron a demostrar que había una lógica ambiental en el uso del fuego Pemón que legitimó, más que seguir reproduciendo una visión negativa, empezó a legitimar la importancia del fuego, y se empezaron a cambiar ciertas narrativas institucionales en el entendimiento y en la manera de enfrentar. Ya hay mucha menos presión hacia los Pemón en el uso del fuego de lo que había hace 30 años, por cómo se ha ido visibilizando este proceso. Y después todo el proceso que hicimos con el plan de vida en Cumanacapay fue ultra, ultra potente para empezar a abrir una revalorización de su cultura a nivel de la comunidad. Empezaron a darse ferias esculinarias, un mayor intercambio de saberes entre abuelos y jóvenes, una dignificación del saber, mayor fortaleza de los jóvenes para dialogar con gestores ambientales, con cosas con las cuales no estaban, no podían ellos, no las podían refutar porque no tenían los elementos para refutarlas. Se empezó a multiplicar la idea del plan de vida como un eje articulador de visiones de desarrollo de los Pemón. Lo que pasa, y esa es la tragedia, es que estas cosas, estas transformaciones requieren de un esfuerzo gigante para poder, esa nivelación de las relaciones de poder no se da solamente por hacer un año de una investigación colaborativa con una comunidad. Tiene que ser un esfuerzo persistente, tiene que ver como lo llaman Lederash, una plataforma de cambio a diferentes niveles que se mantenga en el tiempo. Venezuela entró en una etapa muy terrible política que ahora está en su etapa peor porque se empezó a dar un proceso de debilitamiento de los movimientos indígenas. Poco a poco fue bajando la actividad turística y los Pemón mismos hace diez años comenzaron una lógica de empezar a transicionar hacia la actividad minera como actividad económica porque fue la única actividad económica que les quedaba porque ya no había turismo. Y hoy en día están siendo desplazados. De hecho, Juvencio Gómez y su familia con quien yo trabajé fueron desplazados a Brasil ahora. Algunas de las personas que trabajaron en este proyecto han sido asesinadas en enfrentamientos con el Estado porque el Estado tiene una política de avance de la actividad minera avasallante en todo el sur del país. Entonces, claro, se dan cambios interesantes en ciertos niveles dependiendo del tipo de conflicto, de las relaciones de poder alrededor de él. Así como se dio un avance muy interesante en el conflicto del manejo del fuego, los conflictos a mayor escala que tienen que ver con una visión de desarrollo de Estado son mucho más difíciles de afrontar. Y ahí es donde tu planteamiento de... Si no cambiamos en la modernidad como discurso, si no cambiamos el capitalismo como discurso, el modelo político venezolano, a pesar de que se haya actado a hacer un socialismo, realmente es igual o peor de capitalista de lo que han sido los gobiernos anteriores. Y la dependencia de los recursos naturales y la minería en este momento es gigante, ¿no? Entonces volvemos otra vez a tu pregunta de, bueno, ¿dónde está la cabeza de la cascabel, no? Y bueno... No, eso está guay porque es verdad que uno de los grandes desafíos que tenemos que tenemos por la frente es ese tema que el worldview, la mirada... La visión del mundo. La visión del mundo, la cosmovisión que es dominante del mundo moderno, capitalista y todo, es una visión que en su práctica beneficia atitudes explorativas y predatorias de la naturaleza y de unos a los otros. Entonces, claro, imagino que sea muy difícil para los pueblos indígenas permanecer con sus estilos de vida ancestrales cuando hay toda una movida de plata en dirección a trabajos de exploración de la naturaleza, ¿no? Como decías, del minero. O sea, para ponerse la comparación entre Bolivia y Venezuela otra vez, o sea, lo que ha permitido que los Moncosh tengan mayor control de su territorio es que efectivamente lograron primero que les reconocieran un manejo forestal comunitario cuando hasta los 90 quienes tenían el derecho para hacer explotaciones forestales eran concesiones no indígenas y eso estaba saqueando sus territorios. Entonces, les permitieron que tuvieran control de los medios de producción forestal y después lograron la titularidad de su territorio. Los Pemón han estado luchando por décadas de que les den su propiedad territorial y no se las dan porque el Estado sabe que en el momento que ellos tengan derecho de titularidad va a poder tener menos control del Estado de lo que pasa en esas tierras y la gran sábana está repleta de recursos minerales, oro, diamante, coltron, diferentes cosas. Bueno, en el caso de los Moncosh también hay muchos minerales, pero de menor valor. Y esa es la gran tragedia, o sea, el no tener control de sus territorios los ha puesto en una situación de muchísimas desventajas y hace que el avance del capitalismo pueda seguir de las actividades de explotación a gran escala, extractivistas siguen avanzando. Y esa es la conflictividad que más se extiende, el tipo de conflictividad que más se extiende en América Latina en este momento es la actividad extractiva. primaria exportadora. Sí, y es súper impactante la cuantidad de activistas que siguen siendo muertos por año, asesinados en la floresta. es iluminante. O sea, hay una gran presión para explorar la floresta. Bueno, estamos terminando, Joaquín y yo, nos podríamos quedar hablando un montón sobre eso. No sé, me gustaría preguntarte si tienes algo más que quieras mismo dejar a la gente que nos está escuchando sobre ese tema en el marco de de cómo podemos cada un de su lugar contribuir a un cambio local en esa perspectiva transformadora. No nos quedando paralizados con los conflictos. ¿Cómo que podemos hacer? Yo hice otra laminita que se me había olvidado mostrar. A lo mejor me atrevo a mostrarla ahorita. Son palabras claves para mí. ¿Se leen ahí? Sí, sí, sí. Son palabras claves que me guían a mí en el trabajo, que es escuchar en vez de decir. Desaprender en vez de pretender que siempre sabemos. Facilitar procesos en vez de ordenar o decir cómo deben ser las cosas. Y acompañar en vez de qué? De liderar. En vez de liderar. Estamos muy acostumbrados a un discurso de líderes. Somos líderes en esto, somos líderes en otro. Pero yo creo que para el tipo de trabajo que nosotros hacemos es más valioso acompañar los procesos que ya están en marcha que pretender liderar. Son cosas que me acompañan a mí en este momento. Sobre todo la idea es aprender muchas de las cosas que aprendemos. Creo que ayuda mucho a tener una mente modesta en nuestro camino. Súper guay. Se combina un montón con cosas que vemos hablando en otras charlas de la cumbre. El otro día, bueno, hay una charla que aconsejo a todos a escuchar que tiene mucho que ver con esa conversa que tuve con Yoquine, que es sobre desarrollo regenerativo con Joel Glansberg. que tiene mucho que ver con eso de que cómo nosotros que trabajamos en espacios de cambio con comunidades, con diferentes territorios, cómo empezamos a tener una mirada que no es... Bueno, el problema del mundo, por ejemplo, de desarrollo occidental es que tú vas a un sitio a ayudar a la gente a desarrollarse. Eso es alucinante porque la gente, todo que es vivo está en proceso de desarrollo. Claro. No depende de nosotros que la comunidad se está desarrollando. Entonces hay que llegar y observar y mirar dónde están en su proceso. Sí. Y ayudarlos a verlo con más clareza, eso, acompañar, como dices, muy bien, para que ellos puedan, porque ellos tienen lo que necesitan, ¿no? Todas las comunidades... Esa es otra cosa que no has mencionado, pero hablamos en nuestra conversa de preparación, que es que todas las comunidades tienen en sí mismas las semillas, la potencial de lo que necesitan para conseguir en su proceso de desarrollo. Sí. Y saben mucho más, mucho más claramente, a menudo, qué es lo que uno puede hacer para ayudarles de lo que uno mismo sabe. Claro. Y simplemente hay que preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué crees que te puedo...? ¿Qué crees que tengo yo que te puede...? Y, bueno, yo realmente hoy en día hablo de mi trabajo como una construcción de acuerdos, o sea, cómo hacemos una agenda compartida de cosas que te interesan a ti, de lo que yo hago, y cosas que me interesan a mí hacer con respecto a lo que yo puedo aprender contigo. Porque en un académico uno tiene exigencias, ¿no? Entonces es dejar claro que uno quiere... Hay cosas que a uno le interesa intelectualmente entender o avanzar el conocimiento, pero siempre que sea bajo un acuerdo de mutuo beneficio, ¿no? Mutualidad. Muy bien. Bueno, me encantó la charla. Muchas gracias. Bueno, un placer. Muchísimas gracias a ti por la iniciativa. Me parece lindísima. Y, bueno, espero que pueda aprender con ustedes también mucho también. Sí, muchas gracias. Yo espero también que sí que aprendemos todos porque siempre seguimos. Siempre podemos hacer mejor y los retos que tenemos por adelante son muy complejos, gigantes. Así es. Entonces, gracias por tu contributo, Aserio. Un placer, un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.